La verdad es una locura total, la verdad que no tuve posibilidad de verlo, yo llegaba al lugar que nos asignaron a los dirigentes visitantes en el estadio y ya casi estaban por salir los jugadores al campo de juego y me llama el gerente de fútbol del club por teléfono pidiéndome que el árbitro quería hablar conmigo yo no entendía que pasaba porque estábamos a minutos de presa del partido, bueno, bajé ahí me enteré por el árbitro de lo que había sucedido y bueno, nos pusimos a disposición de la gente de Aldo Sidi y obviamente de Lubercio, como lo dijo él en la declaración, el cuerpo técnico, el médico Lanús fueron al vestuario local y bueno, junto con Moscusa y la terna arbitral esperamos a que los médicos digan a ver cómo estaba el jugador revisando la situación y una vez que el médico Aldo Sidi certificó que estaba en condiciones de jugar, ahí se hizo un acta y se dio comienzo al partido bueno, salieron los planteles a la cancha, lo que nos ayudaría a todos y alivianaría un poquito esta situación es encontrar al responsable y que se le atribuya la responsabilidad que le corresponde ¿Cuándo les avisaron, Marón, que el partido de Lanús con Aldo Sidi vivir con visitantes? La semana pasada, no recuerdo el día, Gustavo... ¿El jueves? Miercoles o jueves, sí ¿Le sorprendió? Digo, porque había otro partido planeado, que era Banfield Racing Sí, a mí me sorprendió, yo estaba de viaje, no estaba en la Argentina y bueno, me comunicaron de AFA esa decisión que a su vez le había sido comunicada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia y bueno, sí, nos sorprendió por el poco tiempo que había pero bueno, fue de esa manera